Quizás inciertas sean las puertas del camino Hoy lo afirmo al traspasarlas Pude ver un corazón en delirio La pared con la que choca tu alma Olvida el karma, deja el nido y a volar La pared con la que chocan los sueños Son el destello que nos enseña a ver la realidad Quizás inciertas sean las puertas del camino Hoy lo afirmo al traspasarlas Pude ver un corazón en delirio ¿Dónde estará la gravedad? La pared con la que choca tu alma Olvida el karma, deja el nido y a volar La pared con la que chocan los sueños Son el destello que nos enseña a ver la realidad ¿Dónde estará la gravedad?